Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Ganter Steiner, porque Ganter Steiner valora la introducción del techo presupuestario y bueno, como sabemos el director del equipo estadounidense enfatizó acerca de los cambios generados gracias al techo presupuestario y la nueva reglamentación y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos el director de la escudería Hassef-Juantim, o sea Ganter Steiner, se pronunció acerca de una de las normas más importantes introducidas en los recientes años como es el techo presupuestario y bueno, la cual está destinada a crear unos límites en la capacidad de mejora y desarrollo del coche por parte de los diferentes equipos controlando las inversiones que estos puedan realizar a lo largo de la actual temporada en pro de la igualdad entre las mismísimas escuderías, bueno, así pues, y luego de una campaña y media, una campaña y media regida por estas limitaciones gastos, Steiner quiso compartir su parecer al respecto y bueno, creo que lo que está sucediendo en este momento es que hay muchas peleas y en varias zonas luchan de gran forma la pista, eso apunta al dirigente alemán acerca de la nueva igualdad y igualdad además el mismo Steiner tuvo a declarar también que a vista de los favorables resultados obtenidos hasta ahora de parte de Kivin, Magnussen y Mick Schumacher, como resultado de dicha implementación la Fórmula 1 debe comprometerse a preservar esta regla aunque eso vaya en detrimento de los intereses de los grandes conjuntos y bueno, la intención no debería ser, la intención no debería de ser volver a tiempos pasados donde todo aquel que tiene más dinero van a ganar y llevarse los campeonatos, eso adelanta el director alemán acerca de los posibles riesgos que puedan vulnerar este nuevo estatus, bueno, creo que para la FOM lo que pasó en Silverstone fue fantástico en mi opinión y fue para los espectadores también, eso enfatiza el delegado de Jim Haas en la máxima categoría en relación con una mayor cercanía entre las firmas automotrices, no solo la lucha cabeza de competencia que fueron las más llamativas sino las que se vieron en todos los grupos de la parrilla donde sus propios pilotos oficiales, o sea, Kevin Magnussen y Mick Schumacher jugaron un excelente papel y bueno, tienes que pensar siempre, ¿por qué tenemos eso? pienso que en parte es por el techo presupuestario y por ello debemos tratar de protegerlo tanto como podamos para no herir a los equipos este año, eso comentó el mismísimo dirigente alemán lanzando un dardo a las nuevas medidas aprobadas por la comisión de la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio de Austria, por las cuales este techo presupuestario de 140 millones de dólares se verá aumentado en un 3,1% para lo que resta de la actual temporada, medida que solamente va a favorecer a los conjuntos punteros que alcancen el límite del techo, bueno. Steiner, para concluir, añadió que este nuevo estado de igualdad y tensión no solamente es consecuencia de las restricciones de inversión sino además gracias al nuevo reglamento técnico que entrama una complejidad mayor a las normativas anteriores, por ello el margen de mejora y las evoluciones que la mismísima marca son capaces de presentar en cada evento son menos determinantes que en otros años, algo que sobre el papel debe propiciar esta proximidad de equipo y bueno, creo que es un poco más difícil de lo que era anteriormente porque las actualizaciones que trajo la gente no fueron tan grandes como eran hace años, es mucho más difícil encontrar rendimiento con estos reglamentos técnicos que antiguamente, por lo que también tenemos que decir que estos reglamentos técnicos son bastante buenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.